¿Quién es Cad Bane? Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Seguro que muchos de vosotros, después de haber visto el sexto episodio de The Book of Boba Fett, os preguntáis ¿Quién es Cad Bane? Sobre todo, todos aquellos que no hayáis visto las series animadas, en especial en este caso Clone Wars. O también The Bad Batch, porque el personaje también ha aparecido en The Bad Batch. Bueno, pues con este vídeo espero aclararos un poquito quién es el personaje y de hecho, de cara al último episodio de The Book of Boba Fett, esto puede ser interesante. Después hablaremos de por qué, pero primero vamos a ver quién es Cad Bane. Cad Bane es un duro considerado como uno de los mejores y más experimentados cazarrecompensas de toda la galaxia, destacando por sus actos durante las guerras clon. Aunque fue muy relevante en el conflicto bélico, ya era conocido por haber trabajado junto a cazarrecompensas de la talla de Aurra Sin durante años, a la cual conocimos brevemente en el cañón del mendigo en el episodio 1 de la saga. Su figura tomó relevancia durante las guerras clon en primer lugar, por aliarse durante un tiempo con Darth Maul o con el mismísimo Darth Sidious. Se especializó en la caza de Jedi antes de que la infame Order 66 se encargara de ellos. Cabe destacar que se llegó a enfrentar a Obi-Wan Kenobi y a Anakin Skywalker. Tal vez el hecho más destacable, mientras trabajaba para Sidious, fue la infiltración en el templo Jedi de Coruscant y el robo de un cristal kyber cuya memoria guardaba una lista de niños sensibles a la fuerza a lo largo y ancho de la galaxia. La recuperación de esa lista se convirtió en algo vital para la supervivencia de los Jedi. También fue contratado más adelante por Jabba el Hutt para liberar de una prisión de la república a su tío Sirro el Hutt. Su fama y eficacia fue tan sonada en la galaxia que incluso el conde Dooku trató de contratarle para que acabara con el mismísimo Darth Sidious, aunque Obi-Wan Kenobi desbarató los planes del conde y de Cadben. Más adelante, una vez que la república dio paso al imperio galáctico, Bane fue contratado por el primer ministro de camino, Lama Su, para tratar de recuperar a Omega, uno de los clones no modificados de Jango Fett, aunque Fennec Shang y el Bad Batch consiguieron evitarlo. Durante mucho tiempo no hemos sabido nada más sobre el famoso cazarecompensas, que se mantuvo en un segundo plano en el transcurso de la Guerra Civil Galáctica. Todo apunta a que perpetró una nueva alianza con algunos sindicatos del crimen, entre ellos el sindicato de los Pykes, por lo que siguió teniendo cierta influencia en los bajos fondos de la galaxia, que tuvieron gran importancia durante décadas en todos los conflictos y gobiernos que se sucedieron en esta. El comercio de especias se ha convertido en uno de los negocios más rentables entre los sindicatos del crimen, así que no es de extrañar la vinculación del duro con los Pykes, pues este grupo criminal es de los que más ha prosperado tras la caída del imperio. Hay además varios detalles sobre este personaje a tener en cuenta, aunque no los hayamos visto ni en live action ni en las series animadas. Y es que Cat Bane tiene una curiosa historia. Según escenas eliminadas de Clone Wars, escritas por Dave Filoni, fue él quien le provocó la hendidura en el yelmo a Boba Fett. Ambos personajes estaban destinados a enfrentarse en algún punto de la serie Clone Wars, pero la escena nunca llegó a ver la luz. Filoni ha prometido en más de una ocasión que contará esta historia, aunque no sabemos si lo veremos en el live action o en alguna futura serie animada. Sin duda, Cat Bane es de los personajes más carismáticos y peculiares de la saga, y es inspiración directa de los Wednesdays que a su vez en su día sirvieron a George Lucas como punto de partida para crear Star Wars. La verdad es que es un personaje muy interesante y que como veis, su aparición en el último episodio de The Book of Boba Fett puede ser muy significativa, ya que imaginaos ese enfrentamiento con el propio Boba Fett y que además este personaje nos cuente a lo mejor ese flashback donde veamos cómo recibió el disparo por parte de Cat Bane en el yelmo. A mí me encantaría ver esa historia y creo que es una gran oportunidad, ¿por qué no verla ahora? Creo que ese enfrentamiento es de esas cosas que todos los fans estamos deseando ver y tenemos una opción muy buena en tan solo unos días. De hecho, fijaos, os quería enseñar esto. Tengo aquí una edición coleccionista de la Black Series, precisamente de Cat Bane de Clone Wars. Voy a acercarlo un poco para que la veáis bien. Viene además con su droide, si no me equivoco, se llamaba Todo 360, que no sé si lo veremos en algún punto. A lo mejor sí que lo vemos. La verdad es que la figura es genial y tenía muchas ganas de enseñaros. Y antes de terminar el vídeo, os dejo con un pequeño sketch que tal vez muchos de vosotros no hayáis visto. El sketch hashtag Únete al imperio. Oh, hola. Soy TK6843. ¿Tal vez tu vida no es lo que esperabas? ¿Deambulando de hangar en hangar o de cantina en cantina buscando unos cuantos flan calamari para pagarte un vaso de leche azul? ¿Tal vez te has despertado esta mañana resacoso después de haberte acabado tú solo ese cantono de especias en Tatooine? Pues tengo la solución para ti. Únete al imperio. ¿A qué esperas para unirte a las fuerzas galácticas de nuestro glorioso emperador Palpatine? ¿No te crees lo suficientemente capacitado? No te preocupes, la pontería no es un problema. Tampoco pasa nada si no tomas las mejores decisiones. Ni siquiera te preocupes si te cuesta diferenciar a un Wampa de un Ewok. Ah, sí. Odiamos a los Ewok. Únete al imperio. ¿Te gusta viajar? Como soldado imperial podrás conocer los lugares más exóticos de toda la galaxia. Como los inmensos desiertos de Tatooine. Estos no son los droids que te buscas. Estos no son los droids que te buscas. Parajes nevados en las llanuras de Hoth. ¿Qué mejor que una tarde de picnic en los bosques de Endor? O tal vez prefieras vivir una aventura en las tierras de Nevarro. Aunque estamos convencidos de cuál será tu destino ideal. El paraíso tropical. Scarif. No lo dudes. El imperio es el futuro. Jamás caerá. Jejeje. Seguid pidiendo esa barra protectora. ¿No te cae bien un oficial? Ningún problema. Contacta directamente con Lord Vader y él mismo gestionará el problema. No eres el hombre ahora mismo, admiral. Gracias, Lord Vader. Y aún hay más. ¿Te gustaría trabajar en uno de los mayores complejos arquitectónicos jamás creados? Pues solicita como destino la Estrella de la Muerte. Es, sin lugar a dudas, el lugar perfecto si prefieres alejarte del campo de batalla. Al fin y al cabo, ¿qué van a hacer con semejante estación espacial? ¿Hacerla estallar? Recuerda, odiamos a los Ewoks. ¿Tienes formación académica y tu mayor deseo es ir a trabajar todos los días con un casco ridículo? No se hable más. En el imperio tenemos el puesto perfecto para ti. ¿Te gusta la iluminación que llega directamente de la pared en barras romas? Entonces el imperio es tu lugar. Y tal vez digas, eh, TK6843, todo lo que me cuentas es genial y ardo en deseos de unirme al imperio. Pero no será uno de esos imperios que te mata impuestos nada más lejos. El imperio sabe cómo recortar en gastos superfluos, como material para armaduras, barandillas, gestión de residuos... Y que si queda algún agujerito por tapiar en la Estrella de la Muerte. Los planos están debidamente ocultos en Scarif. La escoria rebelde jamás los encontrará. Eh, que los rebeldes están atacando a Scarif. ¡Únete al imperio! Recuerda, odiamos a los Ewoks. ¡Únete al imperio! ¿O acaso eres escoria rebelde? Mesaje por cortesía de Perdidos en Hoth y patrocinado por el excelentísimo emperador Palpatine. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un gran like si os ha gustado. Suscribíos al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth. Subtitulado porresnia Tenerife Cerro Job